En Prevención Salud estamos convencidos que para prevenir es indispensable conocer. Por eso te contamos qué precauciones tomar para evitar el contagio y propagación del sarampión. Se trata de una enfermedad que se transmite por un virus que vive en las mucosidades de la nariz y la garganta de la persona infectada. Los síntomas pueden variar desde erupción en la piel, que comienza por la cara, que se extiende hacia el tronco y los miembros, fiebre, dolor de cabeza y muscular, conjuntivitis o molestia en los ojos provocada por la luz, manchas de coplic, pequeños puntos blancos que aparecen en el interior de las mejillas, tos y secreción nasal. Se contagia a través de las secreciones respiratorias, que pueden propagarse cuando la persona infectada elimina estas secreciones al hablar, toser o estornudar, pudiendo permanecer el virus hasta dos horas después en la superficie de objetos o en el aire. Afecta a personas de cualquier edad no inmunizadas, es decir, niños y personas que no estén vacunadas contra el sarampión están en riesgo de infección. La única medida para la prevención es la vacunación. Colocar la vacuna triple viral a niños, la primera dosis entre los 12 y 15 meses y el refuerzo entre los 4 y 6 años. Como está provocado por un virus, no hay tratamiento específico. El virus debe seguir su curso, por lo que la recuperación lleva entre dos o tres semanas. En caso de que se produzca la infección, es fundamental el diagnóstico rápido, el reposo y la hidratación.